Desde la provincia de Córdoba, un hombre que viene nacido en Entre Ríos. Gran periodista, gran analista político, gran defensor de la libertad, difamado por la izquierda, detenido por la dictadura maoísta de Alberto Fernández. Se la vamos a cobrar oportunamente. Nosotros no discriminamos por política, por eso sí, estimado Presto, al ataque. Hoy es un día que yo estoy pasado de emoción por la cantidad de argentinos que se juntaron por una sola consigna, libertad. Porque todos los que estamos aquí queremos un bien común, queremos un país grande, rico, poderoso, que nivele hacia arriba y no hacia abajo. Porque nos hartamos de la mediocridad, del autoritarismo, del patoterismo. Yo quiero dedicar este acto, quiero dedicar este acto a los miles de jóvenes que se están yendo de nuestra patria, que se suben a los aviones y escapan de este infierno a nuestros compatriotas, que este sistema populista y decadente los dejó durmiendo en la esquina de una calle, que es indigno, es inmoral. Y acá están los jóvenes para demostrarles a esa casta política que lo inmoral jamás será normal en nuestra patria. No podemos permitir que millones de argentinos nos puedan desplegar su potencial genético, su creatividad, y tengan que terminar durmiendo junto con sus sueños en la esquina o en el banco de una plaza. ¡Es indigno! Y a eso le hicieron los mismos que hoy se llenan la boca hablando de libertad y atacando a Javier Miney. ¡Son los mismos! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! Algún día los libros de historia van a escribir que un domingo, 5 de septiembre del año 2021, la libertad ya había florecido en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¡Y fueron ustedes los responsables de esto! Nosotros simplemente fuimos un conducto de comunicación que mostraba lo que ustedes querían decir. Hoy es fácil hacerse el rebelde y atacar a Javier Mileide de la pantalla de TN, de C5N. Yo quiero preguntarles a esos operadores mediáticos, ¿dónde estuvieron cuando la policía en pleno confinamiento mataba a Luis Espirosa? La policía secuestraba y mataba a Magari Morales en San Luis porque lo atacaron con tanta vehemencia como atacan a un candidato. Ahí ven como la casta política repulsiva se une cuando tiene miedo. La izquierda, el quilleísmo chavista y la parte débil y pusilánime de Juntos por el Cambio, todos se alinearon para tocar a Javier Mileide. Lo que ellos no entienden es que acá no se trata de intereses. Acá lo que hay en este escenario es amistad. Y del otro lado, ustedes que están ahí también, esto es espalda con espalda y con el cuchillo entre los dientes, defendiendo nuestras libertades y defendiendo nuestra patria. Para finalizar, nos dicen que somos unos loquitos, ese presto es un loquito, ese Milei es un taradito, Baslatón, Danan, todos somos loquitos. Y sí, obvio, estamos completamente locos, locos de amor por nuestra patria. Yo no tengo dos patrias, tengo una sola y es mi República Argentina y la vamos a defender en las calles y en las urnas. Nos quieren meter que amar nuestra patria está mal, chicos. Amar nuestra patria está bien, es nuestro hogar y no vamos a permitir que cuatro traidores inmundos, desesperados por un cargo público, nos arruinen nuestro hogar. Gracias a todos por haber venido. Acá nació algo, acá, acá nació la libertad. Y vamos a expandir esto al resto de las provincias y este es un mensaje para aquellos caudillos como en Formosa, en Santiago del Estero, que están humillando a nuestros compatriotas y de una bandera entrerriada. Se exterminó el juego, ahora comienza el momento de la libertad. Todos juntos, espalda con espalda, triunfaremos y a fiscalizar y a cuidar los votos. Gracias a ustedes, esto es de ustedes, nosotros estamos para ustedes. Y si alguna vez, y recuerden bien estas palabras, si alguna vez este comunicador, este pobre youtuber fracasado, si alguna vez este comunicador, ustedes se sienten defraudados, tienen la libertad y la obligación de hacérmelo salir a la calle, porque jamás, antes de traicionarlo, me vuelvo la cabeza de un palazo. Estamos acá para defender la patria. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.